Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy buscamos y compramos la Playstation 5 de God of War. Y antes de continuar con el video, hacemos una breve pausa para recomendarte que también visites la tienda de Milagros en Polvos Azules, donde vas a encontrar mucho repertorio de consolas de última generación como la Nintendo Switch, Playstation 5 a muy buen precio, también los modelos de Xbox la serie X, la serie S modelo de Fortnite y una amplia variedad de mandos de última generación de Playstation, de todos los modelos de Xbox, accesorios para tu consola y también el nuevo modelo Oculus Quest 2, consola que se está poniendo muy de moda. Así que te recomiendo que visites Videojuegos Milagros en Polvos Azules, primer piso, pasaje 20, tienda 11, donde vas a ser atendido con mucha cordialidad y si vas de parte de tu amigo Galmart vas a poder reclamar tu descuento de por medio. Ahora sí, continuamos con el video mis amigos. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana aquí en su programa realizando las mejores incursiones de búsqueda de videojuegos y consolas que se amolden a tu bolsillo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos siguen hasta el día de hoy en nuestro canal, gracias a todas las personas que nos regalan un like, que nos comparten el video, también a las personas que apoyan con sus yapes y plines. Y el día de hoy mis amigos, debido a que muchas personas siempre constantemente me están preguntando dónde comprar mi Playstation 5, vamos a realizar este video el día de hoy. Si bien es cierto, yo ya tengo la Playstation 5 que la compré hace un año, si no has visto ese video te lo dejo aquí abajo en la descripción para que lo puedas chequear. Pero hay una Playstation 5 que sí me ha llamado bastante la atención, que es la Playstation 5 de God of War. Como ya sabemos, en el mercado existe la Playstation 5, la versión normal. Está luego también la edición del Horizon, que hay en formato físico tanto como digital. Y también está la nueva Playstation, que es God of War, también con disco físico y también la opción digital. Y esa Playstation, justamente la caja me ha llamado un poco la atención. Así que el día de hoy vamos a salir a buscarla. Y sí, mis hermanos, la voy a comprar. Así que vamos a ver dónde la encontramos a un precio mucho más económico. Y este video va a tener tres partes, justamente la búsqueda de la consola, luego vamos a traerla aquí para hacer el unboxing, y luego la última parte vamos a dar la recomendación si es que vale la pena comprar. Así que empecemos con este video, mis amigos. Primera parada, mis amigos, vamos a visitar la tienda de Saga Falabella, tienda departamental, aquí en el centro comercial, para ver si es que encontramos la Playstation 5 de God of War. Así que acompáñenme, mis amigos, a ver si es que la tienen. Y ya llegamos, mis amigos, aquí al módulo donde están los videojuegos. Y acá tenemos... Ya tienen el God of War, pero vamos a la Playstation, que es lo que nos interesa. Y por aquí está. Sí tienen la Playstation 5, edición de God of War de mi amigo Kratos. Ahí está. La tienen acá en exhibición. Y el precio es de 3,799 soles. Oferta, dicen, ¿no? Porque el precio regular es 3,899. Rebaja de 100 soles. Sí tienen la versión del God of War, mis amigos. Aquí en Saga Falabella. Entonces ya saben cuánto cuesta. Obviamente lo puedes sacar en cuotas con tu tarjeta, ¿no? Pero habría que ver cuánto interés te van a cobrar. Un mando de Playstation 5, 329 soles. Y luego por acá tienen ya el jueguito del God of War, ¿no? Ah, y me olvidaba. Por si acaso también tienen el juego de God of War para la Playstation 5. No dice el precio. Pero me imagino que debe estar similar con el Horizon, ¿no? Que debe estar unos 379 soles. Que ese aproximadamente es el precio. Ahora sí, continuemos a nuestra siguiente tienda, mis amigos. Siguiente parada, mis amigos. Vamos a visitar la tienda de Phantom. Para ver si también tienen la Playstation 5 de God of War. Así que acompáñenme a ver los precios. Y si también tienen el mando de colección de God of War. Así que vamos a ver los precios. Y sí, mis amigos. Si tienen la Playstation 5, ¿no? Aquí en Phantom. En 3,399. La versión digital. Edición de God of War. Fíjense. Y por acá tienen la Playstation 5. La edición de God of War. Disco físico en 3,899. ¿No? Ahí está. Como se pueden dar cuenta. Aquí en Phantom. Vamos a ver cuánto cuesta el jueguito de God of War. El juego de God of War está en 289 soles para la Playstation 4. Y para Playstation 5 está en 379 soles con 96. O sea, 380 soles. Ese es el precio del juego del God of War para la Playstation 5. Lo que sí no estoy viendo es el mando de God of War. Miren, y por acá tienen la Playstation 4 en 2399. También la edición del God of War. Ragnarok. Pero no veo el mando de colección de God of War. Ah, no, sí. Estoy ciego. Jejejeje. Ay, qué bruto. Fue cabecero. Perdón. Aquí está. Está en 399 soles. El mando de God of War. Ragnarok. Miren, mis amigos. Aquí en la tienda de Phantom. Sí, pues. Incluso acá tienen una versión, ¿no? De un mando que viene con el FIFA 23 para descargar. Miren. Me ha sorprendido el precio, ¿no? 399. No está tan caro. No está tan caro el mando. Ojo con eso. Vamos a ver si encontramos otra tienda más, mis amigos. Siguiente parada, mis amigos. La tienda de Ripley. Así que vamos a ver cuánto está la Playstation 5 de God of War. Acompáñenme. Y ya nos encontramos aquí, mis amigos, en Ripley. Y miren, por acá tienen el jueguito del God of War para la Playstation 4 en 289. Y luego por acá, bueno, la Playstation 5 está de oferta. 3,499. O sea, 3,500 soles. Y por acá sí tienen la Playstation 5 edición de God of War. Miren, ahí está. 3,899. Hola. No, no. Estoy viendo los precios. Miren, ahí está. 3,899 soles. La Playstation 5 edición de God of War. Lo puedes sacar a 18 cuotas en 282 soles mensuales con tu tarjeta Ripley. Que si sacamos la cuenta y lo pueden estar viendo en pantalla cuando terminarías pagando por esta Playstation 5. Lo mismo, pero más barato. Sí, por el tema del interés. Y por este lado, bueno, también tienen el Callisto Protocol. Ojo con eso. Tienen, ahí está, el God of War Ragnarok a 379 soles para la Playstation 5. Y también tienen el de la Sofasa en 389 soles. Miren, mis amigos. Ese es el precio de la Playstation 5 versión con disco God of War aquí en Ripley. Vamos a continuar entonces, mis amigos. Algo que siempre me había intrigado, mis amigos, es entrar aquí a la tienda de la misma Sony. Justamente estoy aquí. Y tienen la Playstation 5 versión de God of War. Lamentablemente no pude grabar porque como no hay nadie de gente, se me abontonaron como tres vendedores. Pero sí llegué a preguntar, la Playstation 5 está en 3899 soles. La versión física y con Playstation 5 justamente del God of War Ragnarok. Así que vamos a continuar, mis amigos. Siguiente parada, mis amigos. Plaza Bea. Vamos a ver si es que tienen la Playstation 5 de God of War. Así que vamos a ingresar para ver cuánto está. Y justamente aquí, mis amigos, tienen la Playstation 5 también del God of War Ragnarok. La versión física y está en 3899. Y también lo puedes fraccionar en 18 cuotas de 292 soles. Ahí está la Playstation 5 justamente de nuestro amigo Kratos. Y por acá están ya los jueguitos. Vamos a ver qué precio tiene el God of War. Está en 289 soles para la Playstation 4. Y a ver, para la Playstation 5. No veo el God of War para la Playstation 5. Ni tampoco veo el mando de God of War para la Playstation 5. Solamente veo el juego para la Playstation 4. Pero me imagino que si lo deben tener, debe estar parecido al Horizon. En 399 soles, ¿no? Porque ese es más o menos el precio, ¿no? Sí. No veo el juego de God of War para la Playstation 5. Justamente. Y vamos a ver cuánto está. Un mando está a 369 soles, ¿no? Y 299. El mando de Playstation 4. Nuevo sellado. Cada vez va subiendo más de precio. Se va volviendo escaso. Muy bien. Continuamos, mis amigos. Y bien, mis amigos. Ya me encuentro aquí en Polvos Azules, la vieja confiable. Y aquí estoy en Videojuego Hands. Con una de las gemelas fantásticas. Fantásticas. ¿Cómo estás, Lisbeth? Hola, amigo. ¿Cómo estás? Sí, justamente yo me había comunicado con ella porque quería saber si es que aquí en Polvos Azules se puede encontrar la Playstation 5, la edición de God of War. Y cuéntame, Lisbeth, si la tienen aquí, ¿no? Claro, claro. Nosotros tenemos la edición de Playstation 5, edición God of War Ragnarok. Que, dicho sea de paso, fue uno de los juegos más vendidos en Videojuegos Hands. Muy aparte de los juegos de Pokémon. Pero ese fue el juego que fue tan esperado. El cual ahorita lo tenemos en Playstation 5, edición de God of War Ragnarok. Chicos, recuerden que este Playstation 5 te viene en lo que es la edición última. Que es la versión 12.15. Porque hay algunos me dicen, no, pero solamente es rarropa. O solamente es este, que no te viene un diseño especial. De cierta manera no te viene un diseño especial. Pero sí, es una última versión que vendría a ser la 12.15A. Que, dicho sea de paso, es una versión mucho mejor, es mejorada. Aparte también te viene lo que es con el juego, el código para descargar. Que es el juego de God of War Ragnarok. Completamente todo es nuevo, sellado. Y con su respectiva garantía, que es un año de garantía bajo boleta de venta. O sea, recuerden chicos, que la consola que te ofrece videojuegos no solamente tiene garantía de la tienda. Sino tiene garantía de la misma Sony. Ah, ya. Y el precio, más o menos, ¿entre cuánto está el precio? Esta consola, normalmente antes estaba vendiéndose en 3.400. Pero ahora ha bajado porque ha llegado bastante en el mercado. Y se está vendiendo en 3.200 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué chica! 3.200 soles. 3.200 soles. Es una máquina completamente nueva, sellada y con su respectiva garantía, que es un año de garantía bajo boleta de venta. Así que mis amigos, como se pueden dar cuenta, me parece que de las alternativas que hemos estado buscando por retail, que varios me habían estado diciendo, si es confiable comprar aquí en Polvos Azules. Vamos a ver si es que sí, porque me la voy a llevar. Ya, la voy a llevar, la voy a llevar. Nuestro amigo van a ir prefiriendo videojuegos también. Ya, voy a llevarla para hacer el unboxing. Pero adicionalmente a ello, también quiero saber, ¿cuánto cuesta el juego de God of War, por ejemplo, de PlayStation 5? ¿Y cuánto cuesta una PlayStation 5 normal este mismo? Ya, mira, el juego de God of War Ragnarok del Play 5 está en 250 soles. Igual es nuevo sellado. Y en lo que es en este caso la sola, te está costándote en 3.050 el Play 5 solo. Pero, como les vuelvo a recalcar, por 150 soles más, les conviene lo que es el God of War Ragnarok. Porque saca tu cuenta, 3.050 más 2.050. Obviamente que sí, es en físico, pero el detalle es que acá te estás llevando el combo completo, que es la última versión, que es en este caso la 12.15. Y aparte que es el diseño de la caja de God of War. Claro, sí, aunque sea la cobertura, pero igual llama la atención, enamora. Aparte también, si vienes a comprar videojuegos Hans, por parte de nuestro juego Walmart, estamos dándole lo que es un Langer, un póster y lo que es en este caso un llavero de God of War. Muy bien, Lisbeth, entonces me voy a llevar la PlayStation 5 para hacer el unboxing y probarla y ver si es que funciona. Muchísimas gracias, Lisbeth. Exactamente, chao. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa y ya tengo la PlayStation 5. Ahí está la edición de God of War, que nos ha costado bastante poderla encontrar. Así que vamos a proceder a abrirla, a ver el unboxing, ver qué es lo que contiene y luego dar nuestras recomendaciones si es que vale la pena comprarla. Y bien, mis amigos, ya tenemos aquí en nuestras manos la PlayStation 5 del God of War Ragnarok, el cual vamos a proceder a hacer el unboxing. Y si se dan cuenta, tiene su sello original de PlayStation, justamente aquí, ¿no? Que es el que vamos a proceder a abrir. Así que vamos a ahorita ver el contenido de la caja. Muy bien, mis amigos, ya procedimos a sacar el sello de seguridad. Yo personalmente lo saco con mucha delicadeza. No lo corto porque me gusta conservarlo. Así que ahora sí, vamos a ver todo el contenido. Y obviamente, igual que la versión anterior, aquí en el interior hay otra caja. Así que solamente vamos a sacar el cobertor para ver ya el contenido en el interior, si es que se diferencia algo a la otra PlayStation. Como verán, el contenido es similar al del anterior PlayStation. Así que vamos a proceder a abrir. También tiene las indicaciones de cómo sacar el contenido en el interior de la caja. Voy a proceder a sacar justamente la siguiente caja, que también está en el interior de aquí de la PlayStation. Muy bien, mis amigos, ya procedí a abrir también el interior de la siguiente caja. Y obviamente aquí, como era de esperarse, está el mando de la PlayStation 5. Luego aquí está el cable de la corriente eléctrica. Y aquí están los manuales de la PlayStation 5. Pero lo que quiero ver es dónde está el descargable que es el juego. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, aquí está la base de la PlayStation 5 y aquí está el cable HDMI de la PlayStation 5. Pero no encuentro dónde está el juego. O sea, ¿no hay? ¡No hay! Muy bien, voy a sacar esta partecita de aquí de la caja. Voy a ponerlo por aquí. Y sí, aquí está el descargable del God of War Ragnar. Bueno, obviamente no lo voy a mostrar porque esto es para instalar el videojuego. Y ya aquí se encuentra la consola. Es decir, esta versión, ¿no? Lo único diferencial es el diseño de la caja, lo cual lo recomiendo porque esa caja con el tiempo se vuelve coleccionable. Pero prácticamente todo el contenido es similar a la versión anterior. La única diferencia es que ya viene con el descargable. Así que vamos a proceder a enchufarla y a conectarla. Y bien, mis amigos, ¿qué les pareció todo el contenido? La verdad que es bastante similar a la PlayStation que no viene con ningún juego. Así que aquí vienen las recomendaciones. En primer lugar, tengo que mencionar una cosa. Lo que sí en realidad me ha sorprendido es el precio de la PlayStation 5 en los centros comerciales o en las tiendas por departamento. Ya que esperaba yo un precio muchísimo más elevado de arriba de los 4,000 soles. Pero hoy en día la PlayStation 5 ha bajado de precio incluso en estos establecimientos. Obviamente sigue estando el precio alto porque ellos pagan todavía un derecho de alquiler de tienda y de local. Pero aún así el precio no está tan alto como algunas fechas anteriores. Eso es algo que me ha llamado la atención. Número 2. También con este video he logrado romper el mito de que no hay riesgo alguno si compras tu PlayStation 5 en el centro comercial Polvos Azules. Porque al día de hoy yo ya tengo la otra PlayStation y la sigo usando durante un año y me ha resultado perfecto y no he tenido ningún problema. E incluso esta nueva PlayStation 5 de God of War como pueden estar viendo en pantalla ya la estoy jugando y no tiene ningún inconveniente. Y absolutamente no me ha presentado ninguna molestia. Todo se ha instalado. Así que no hay ningún problema en poderla adquirir donde nuestros amigos de Hans que creo que es la opción más económica que hemos encontrado a la fecha de hoy. E incluso puedes encontrar tus videojuegos, el mando de Kratos y muchísimas cosas más. Así que súper recomendada la tienda de nuestros amigos de Hans. Ahora aquí viene el consejo que te daría. ¿Vale la pena comprar esta PlayStation 5 de God of War? La verdad que sí y no. Sí vale comprarla si es que no tienes la PlayStation 4. Si te quedaste en la PlayStation 3 o la PlayStation 2 o esta va a ser tu primera PlayStation que vas a comprar. La verdad que sí te la recomendaría comprar porque tiene una muy buena calidad de imagen, resolución, la consola. La verdad que corre a la perfección. Y vas a disfrutar una amplia variedad de videojuegos que hay actualmente en el mercado. Ahora, también te la podría recomendar si es que tienes suficiente economía como para gastar ahorita en una PlayStation 5. Y tú vienes de la PlayStation 4 y quieres ver una mejora en la resolución de los gráficos e imágenes de tus videojuegos. Y tienes la opción de poder invertir, te recomendaría también que te compres la PlayStation 5. No hay ningún problema. Ahora, ¿por qué mencionaba que no te recomiendo? Porque obviamente si ya tienes la PlayStation 5, la versión normal, y quieres comprarte ahora esta, la de God of War o la del Horizon. La verdad que, como te pudiste dar cuenta en el video, no hay ninguna diferencia, ya que a las justas solamente viene con el descargable. Pero eso te hace ahorrar un montón de soles en el videojuego de formato físico. Ahora, si tienes la PlayStation 4 Pro o tu PlayStation 4 Slim y estás dudando todavía si comprarte la PlayStation 5, yo te recomendaría que no. ¿Por qué? Porque la PlayStation 5 todavía no tiene la cantidad de juegos exclusivos para poder apreciar al 100% esta consola. Pero, sin embargo, si tienes la suficiente economía y ya quieres migrar de una vez, porque ya anunció también que PlayStation va a subir el precio de esta consola. Ponte las pilas, Crash. Ponte las pilas. Yo te recomendaría que en este momento mi hermano la compres, porque no se sabe si es que en estos meses que van a pasar, la consola va a subir de precio, ya que los componentes se están haciendo cada vez más caros y van a subir el precio de la producción. Entonces, en ese sentido, ahí sí te recomendaría que la puedas comprar. Y con esto llegaríamos al final del video el día de hoy. Espero que les haya gustado. Si ustedes desean que yo realice otro especial, escríbanlo aquí abajo en los comentarios. Y también espero haber roto nuevamente ese mito de varios que empiezan a comentar. No, pero las consolas en polvos azules son de segunda, son en mal estado, no hay garantía. Creo que ya con este video hemos roto el mito, porque ya tengo la otra Play que la he estado usando hace un año y no he tenido ningún inconveniente. Aparte, si te pasara algo, lo llevo donde Hans y ellos automáticamente se comunican con Sony porque también tienen contacto con el proveedor y te la pueden cambiar, como hemos visto en videos anteriores aquí en el canal. Así que también esta consola no podría ser de segunda porque prácticamente es el último modelo que ha salido. Entonces no tendría ninguna lógica en ese sentido. Y espero que les haya gustado este video, mis amigos. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, regalarme un like, comparte este video, suscríbete al canal y se vienen muchos más videos potentes justamente aquí en el canal. Nos vemos en un próximo video o en un próximo stream. Recuerden que ya salimos a fin de febrero a El Viaje a México, que me voy con suscriptores. Así que si quieres más información también te dejo aquí el número en la parte de abajo. Nos vemos en un próximo video y cuídense, mis amigos. Hasta luego y chau.